La madre de una menor de 11 años denuncia que esta fue abusada por el empleado de un sortidor en San Ignacio de Velasco. Mi niña fue abusada por tres veces, no fue una vez, fue abusada tres veces por la misma persona. Y es lo que yo pido, que por favor sea trasladado aquí a la cárcel de Palmazola. Y al parecer no es mi niña la única, porque incluso a otra niña ha amenazado. Mi niña está detenido en las carceletas de San Ignacio de Velasco. Buscan liberarlo. Pido justicia por mi niña, porque no puede quedar impune una violación. Es una menor de tan solo 11 años. Yo hago empanadas, asando y refresco para vender. Mi niña iba, ambulaba por el sortidor donde ocurrió esto. Precisamente fue sola, fue donde ocurrió el hecho. Donde mi niña llega llorando en la tarde y me cuenta que es un funcionario del sortidor. Y a propósito de este caso, tenemos información en vivo. Eduardo Bonifaz, ¿con quién se encuentra? Gabriela, buenas tardes. Nos encontramos con la madre de esta menor de 11 años que supuestamente fue violada en el municipio de San Ignacio de Velasco. Vamos a conversar con ella, le vamos a proteger la identidad. ¿Cómo es que ocurre este hecho? ¿En qué circunstancia, señora? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esto ocurre en que yo a mi niña la mando a vender. Hago empanaditas, sándwiches, refrescos para ganar el pan de cada día, de todos los días en mi trabajo. Y en esa circunstancia fue donde pasa este hecho lamentable, ¿no? De mi niña menor de 11 años. ¿Quién es esta persona? Es el señor Javier Flores Ríos. ¿Un funcionario de un surtidor? Funcionario de un surtidor de ahí, de Santa Rosa de Roca. Muchísimas gracias. Vamos a estar ampliando esta información.